¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Gustavo! ¡Vale! 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 ¡Vale, Gustavo! ¡Vale, Gustavo! ¡Vale, Gustavo! ¡Vale, Gustavo! ¡Vale, Gustavo! ¡Bien! ¡Bien, Polla! ¡Bien, sooner! ¡Volví a lamarca! ¡Volví a lamarca! ¡ ahh! ¡ Sono masобраз megapiezo de groupie. ¡Tanillo! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! Dale, sí, 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 por ahora te digo que sí, pero déjame ver mañana ya que me confirme mi jefe si laburamos en Capital y qué día, porque me dijo que teníamos un día en la semana esta semana, pero no me dijo qué día. Si llega a ser el martes, mejor, porque ya estoy de este lado. ¡Acabo, Lucas! ¡Volvé, dale, volvé! Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve ¡Bien, ch question, ch something, chico Venimos todas a verte a vos. 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 Vení. 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 Cala, cala. Vení. Vení. Bueno, últimos dos. Termina este. ¿Cómo? Termina este, queda otro más y ya está. Ah, bueno. Último tirón. Y a las casas. Va, a tomar vino. A rehidratar. A rehidratar. Sí, lo necesito. A este que vino lo conocías, al morocho, a Vini. No. Alto personaje. Alto personaje. Tiene pinta de ser. No, salve. ¿Te salvió Tartanel? No. No, está devedor. A veces estaba de planillero. Claro. Ayer estuvimos en Nación con él. Qué risa. Todo el día acabando de la risa. ¿Alguien más? La otra, la otra. Andá el arco, Joaquín. Andá el arco. Va, va, va. Así. Vení, vení. Eso. Vení, vení. Parado. ¡Vale! Vos me hicieron la buralla en la buscar a la pelota, tu hijo de puta. Dale. Va 0-0. Hubo una falta, no sé qué onda. La otra la encontré. ¿Cuánto va? Sí. Sí, estaba allá del otro lado abajo en Augusto. Dale, Rulo. Me tumbó. Te acaba de quemar el gol, abrí. Te acaba de quemar el gol abrí. Vamos a Rani. No hay mucha cola. No hay mucha cola. Dale, dale. ¿Dónde está acá? Dale, dale. ¿Dónde está a jugar? Dale. Por favor, ¿puede serlo? Me olvidé. Sí, no, acá voy a estar parado todos los días, ¿sabés qué? Esta me pareció la mejor semana para un equipo. No, muy mala decisión, sí. No, lo que pasa acá tenés que traer calzado, sí, lo más acolchado posible porque... Y a mí me pasó días de estar así 11 partidos seguidos. Uy, boludo. No, ya, en mi casa me voy a quedar. Acá domingos y sábados en... Bueno, donde quieran ellos. Pero generalmente Nación, sí, vamos viendo. Los viernes no porque tengo otro laburo, ¿viste? Nación es... Acá por Libertadores es 5 o 6 cuadras. Y, ¿viste dónde está General Paz? Bueno, ahí es para Liga General Paz, serán 4 o 5 cuadras más. ¿Só acá nomás? Ah, está acá nomás. Sí, serán 10 cuadras con toda la furia. ¿Va a Asturiano ahí? Ah, claro. Yo no sé que a Asturiano era... Sí, yo a Asturiano no había venido nunca. Y después tenés SB5 ahí en Parque Sarmiento y en Frente Platense. Claro. Y después está Yrigoyen que no sé, ese sí que no sé, no sé nunca. ¡Vamos, el rebote, chicos! ¡Vamos! Vas a te mandar de Tigre ya, ¿no? Sí, fui una vuelta que hubié a Tigre. Y hoy me dijo Javi que se quiso estar. Ah, sí. No importa, dale, dale, dale. ¡Eh! 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 ¡Bravo! ¡No soy! ¡No soy! ¡No soy! ¡Dale, dale! ¡No soy! Pero Tigre era un abrazo de la cara. Claro, sí, sí. No, iba a estar bueno, estaba angrión. Acá está bueno, pero... No, y se picó con ese pibe, pero después finalmente... Lo fue tranquilo, sí. Nada, dice. De afuera, pero de adentro, cuando estás con la ventura imagino que... Ahora no la cuelgan la pelota, ¿no? Claro. Ahora no la cuelgan la pelota. No, ojalá que no te toque nunca en ese B5 porque... ¿Sí? Un frío. Ah, fresquete. Sí, y en verano es la muerte misma. Claro. Tengo dos extremos, sí. Acá, Joaquín. El lado derecho, Joaquín. No, 2-0 creo que va. Dale, dale, dale. No pasa nada, dale, dale. No, no, no. muy finito son murciélagos pasan levantando los bichitos de las lámparas no, ni lo vas a ver dale vuelvan un ratito ven atrás ¿cuál es el que tiene más bonito? ¿cuál? ¿este de acá o el de atrás? ¿pero el zurdo? ¡ah! 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 ¡vale! ¡vale! a ver ¿qué pasó? ¿qué pasóIDS? ¿está bien? ¿cabemos pelotas? Vamos, dale, vamos, vamos. El mismo, boludo. Ya se va a pasar, tranquilo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso es buenísimo! ¡Es bueno el arquero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cubrilo! ¡Eso es buenísimo! 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 ¡Vamos! 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 Cambio, cambio fue. La última ciudad del partido, el tramo de la playa, el ruso, yo al ruso. Pero le pusieron todo, hace todo, fue. Entra el ruso, yo y el Beto, y quedó Beto mano a mano y le pedí un zapatá. El arquero era bolita. El cariño, el cariño, el cariño, el cariño, el cariño, el cariño. El cariño, el cariño, el cariño, el cariño. ¿Por qué le ganaste o le ganaste? No, 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 no. El chabón, el chabón, el chabón, el chabón. Vino un compañero, le consejo a los pies, ¿eh? La compañera de Marito se rió y el chabón le dijo, este re salame y esto del otro ahora te voy a hacer como te acusé la primera vez que lo mató alguna patada más de atrás lo echaron si lo echaron pero faltaban 5 minutos ya estaba caliente el bobo ese el problema de bolilla estaba le tenía que dar como podía ¿Vos cómo estás con el tema de decisión? porque mi hermano me preguntó si podía pasar por la casa en cualquier momento sale la cancha yo seguro igual en la semana tengo que venir varias veces para capital porque tengo que grabar por acá por dentro y no sé cuándo lo tengo que acomodar eso pero bueno igual vamos viendo voy a traer la barrera después vos tenés que venir a tu palo no va a traer la barrera vos a tu palo la barrera ahí por arriba la barrera es que lo van a hacer es muy chiquito es a tu palo siempre va a ir a tu palo va a armar la barrera ahí el chabón va a tirada ahí y la pelota va a ir acá siempre cuando va a la barrera vos a la ahí cuando va a tomar la barrera llegamos varias veces llegamos varias veces nos tocamos bien no estamos mal ah no 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Rechazá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pegale, Polaco! 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 ¿Tu vieja la fotógrafa también? Sí, le gustaba mucho sacar fotos con la analógica en su momento. Claro. Más de hobby, pero nada, siempre le gustó. Nada, veo que lo que sé lo aprendí porque me enseñó ella. Y la facetana también, pequeño detalle. Y sí, pequeño detalle, gran detalle. Pequeño, gran detalle. Pero también, nada, mi abuelo también sacaba fotos. Ah, mirá. Como que de familia. Sí, bueno, en mi caso era lo mismo, es más, tenía un cuarto de revelado. ¿Sabés cómo flasheaba cuando era chico? Me metía de adentro todo con la luz roja. Claro, todo un viaje atrás. Sí. Qué piola. Sí, estaba bueno. Sí, tengo un par de cámaras viejas. Ah, ¿sí? Sí. ¿Li sacabas? No. Un poco y nada, no, no. Es más, el cuartito ya lo desarmé todo. Así va, pasó a la posteridad. Sí, sí, pasó a ser una sala de ensayo. Bueno, también un buen uso. No, lo que nos reímos cuando la desarmamos, porque había muchos químicos, viste. Sí. Y averiguando dónde depositarlos, porque me los iba a tirar así nomás. Sí, vamos, sí. Sí. Si, si esto llega a ser tóxico, no lo puedo tirar, la del cantarillo. Ay, la apague, qué boludo. Sí, no, un peligro. Un peligro, claro. Un peligro. Un peligro, claro. Un peligro. ¿Qué hicieron al final? Y algunas cosas quedaron ahí dando vueltas. ¿Ah, sí? Un caño. Y las viejas viejas. Sí, sí, sí. Que esa lo usaba mi abuelo. Mi abuelo laburaba por una empresa. Hacía, no, no me quedé callado. ¿Lo empataron? No, pasó más arriba. Qué marido. Trabajar, no, cuatro a dos. Trabajar una empresa que hacían todos motores, viste, gigantes de plantas elevadoras de agua. Sí. Y a veces lo mandaban así de invitado a otras empresas. Sí. Entonces él iba con su camarita y charuzaba un par de... Claro, claro. Qué bueno. No estaba permitido. Claro, en medio de... Caruza. Vale, ahí atrás. ¡No te ganes la espalda! Sí. No es demasiado grande. Uff. No sé qué es lo que pasa. No es que no quedes. Sí. Esto estaba, este problema, este un proceso. Sí, sí. No, aparte después, después, este llega ahí la revelaba a la empresa obviamente. Se lo pagaba, todo eso, porque los chabones, al plano le sacaba, viste. Por eso los chabones después le robaban ideas Y hacían sus motores, sí, sí, no Todo un negocio No, le mandaban Hasta bueno, todo lo que es regla me encantaría aprender un poco más Aprendí un poco en la Facu, pero... Es un flash Sí Es un flash Ya voy a tener algunas cosas, ahí las pinzitas, viste, todas esas, pero de eso voy a estar dando vueltas Claro, por ahí O sea, bueno, yo de analógico sé muy poco, ya estoy recién ahora arrancando como... Claro Un poquito a probar O sea, está muy caro Está muy caro, sí, todo Un rollo, están 10 lucos Sí Entonces, hay que aprovecharlo Claro, cuando sacaste una foto mal Claro, ahí se te fueron... No, decís, bueno, lo borro Sí Pero está bueno, es otra cosa Sí, es otra cosa Sí, después también flasheamos con el tema del telescopio y esas cosas Ah, sí? Ahí sí que ahí pesquíe Tengo un telescopio que es una bazooka Ah, sí? Inmenso Qué bolos Pero, ¿te lo compraste o...? Me lo compro... Todas las bolas veces compraba cosas que compraba mi abuelo cuando era chica Sí Está bueno Está, son reliquias Sí, no, aparte es un flash Sí, no? A ver si nos juntamos en casa Hacen una reunión en la terraza y... Sí Mirándole el telescopio Está bueno Y se ve zarpado ¿Vamos ahí? ¿No es que nunca va a haber? ¿Un tesoro? No, se ve muy zarpado Se ven los satélites de Saturno Se ve todo Es una gestión Flash, flash Vale, vale, vale Lo que pasa es que, bueno, la tenés que tener clara para apuntar Claro Apuntás así nomás Sí, sí, sí Realmente me pasaría eso Sí, claro Apuntás así Porque, aparte, se invierte, viste Apuntás para abajo y se va para arriba Ah, mirá Es como invertido Claro Como son espejos Claro, sí, tiene sentido ¡Eh! ¡Mumar! 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 ¡Eh! Ahí nomás, está bien ¡Dale! 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 Nacho Barrana Más atrás Al medio, métanse Más atrás No, 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 no ¡Dale! ¡Oh! Daarmy! O hacia el tiempo parado ¿Cuánto tiempo va?... Y más o menos 15 minuto 10 minutos más ¡Vamos a buscarlo, eh! ¡Vamos a buscarlo! Aproco. Sí, astronomía estudié bastante. La verdad que sí, es un plazo. Lo que tengo que ver a nadie era el Planetario hace rato. ¿Nunca fuiste? ¡Uy! Entrás ahí, te sentás y... ¡Mal! Está bueno, lo que tiene que ver ahora está medio saladito. No recuerdo bien cuando está, pero... ¡Ahí está! ¡Dale, dale! Sí. ¡Vamos! ¿Te puso el video? ¡Dale, dale, dale! ¿Sale el teatro? No, lo subo a YouTube. ¿Te ha cortado o es todo el partido? Todo el partido. A no ser que se agarren. Ahí sí se edita. ¡Van, Tommy, te van! Recorto esa estrategia. ¡Chino! ¡Qué etapa! La típica, es que se va a armar el quilombo y se termina el quilombo. Aquí no ha pasado nada. Pero se ha intentado. ¡No ha pasado nada! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! Ya, yo igual trato de apuntar para atrear. ¡Claro! ¡Vamos! ¡No llegó! ¡Vamos, juegue! ¡Muy bien! 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 ¡Ale, ale! 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 ¡Ale! ¡Ya puede ser! ¡No, no, no! ¡Ale, ale! ¡Va, ale! ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.